En este día maravilloso, le damos gracia a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, que Tú nos has dado la potestad de ser hechos hijos Tuyos. Gracias, Padre Celestial, que nosotros ahora podemos hablarte como un Padre que ama a sus hijos incondicionalmente. Gracias, Señor, que podemos estar en Tu presencia días y noches. Gracias, Señor, que podemos entrar al trono de la gloria espiritualmente hablando y llevarte a Ti nuestros problemas. Gracias, Señor, que Tú eres el camino, la verdad y la vida y que venimos al Padre a través de Ti. Gracias, Señor. En Tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mis amados y mis amadas, en este día el título es Somos hijos de Dios. Yo quiero que Tú medite en eso. Tú, yo, somos hijos de Dios. Entremos a Juan 1, los versos del 12 al 13. Declara la palabra. Amados, amados, amada, no tenga vergüenza de decirle a los demás que Dios es tu Padre. Porque si tú crees en el sacrificio de la cruz, si tú crees que Jesús murió por el perdón de tus pecados, y si tú lo invitas a Él a ser tu Señor y Salvador, después de haberte arrepentido, a ti se te da la potestad de ser hechos hijos o hijas de Dios. Es un regalo divino. Dice la palabra en el verso 13 que tú ahora no eres engendrado de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad que viene de Dios. Los hijos de Dios ahora somos escogidos por Dios. Ahora somos herederos con Jesucristo. Ahora se nos ha dado la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Eso es maravilloso, amados y amadas, pero esto se crea por fe. Dice Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Jesús, detén tu momento en este verso. Que tú y yo somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De ahí que no le creas tú aquello que dice, todos son hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Y nos convertimos en hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Sin la fe en Jesucristo, tú no eres hijo de Dios, de acuerdo a la palabra. Verso 27, Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Mis amados, eso es importante. Tú no puedes dejar a Jesucristo afuera, entonces decir que tú eres hijo de Dios, porque es que la palabra declara lo contrario. Verso 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús, este verso es tan importante porque han pasado más de 3,000 años o casi 3,000 años que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacerte libre, libre de la ley, de la tradición, de que ella es mujer y ella no puede predicar porque ella usa falda. Y no, porque eso es nada más para los hombres. Esto no es ni para hombres, ni para mujeres, porque esto, a Dios no te mira a ti como que tú eres esto, que aquello, aquello. Somos todos uno en Dios. Ya no hay judíos, ni hay griegos. Para Dios todos somos uno. No hay esclavo, ni libre, ni al varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mis amados y mis amadas, Dios te mira a ti. Me mira a mí, uno en Él. No hay división, ni de raza, ni de lengua. Cuando venimos a Cristo somos un solo cuerpo y una sola cabeza, Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y le servimos al Rey. Si tú eres mujer, predica. Y si tú eres hombre, también. Porque tú, como mujer, y aquel como hombre, recibirás la misma recompensa. Ante Dios somos solamente uno. Gálatas 4, los versos del 4 al 5, declara la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si tú no crees que Jesucristo nació de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo, tú no tienes fe. Porque tú tampoco puedes creer que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor. Si tú no crees en su nacimiento de una manera supernatural. Porque de la misma manera que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, tú también al nacer de nuevo. Y el verso 5 de Gálatas 4 dice, para que redimiese a los que estaban abajo la ley al fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino para redimirnos a todos los que estábamos bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos e hijas. Somos los hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Léelo de nuevo en Gálatas 3.26 Mis amados y mis amadas, en este día maravilloso, que nadie te robe tu herencia. Si tú crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, tú eres un hijo o una hija de Dios. Amén.